¡Vamos, el Maní! ¡Vamos! 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 ¡Viva la vida, la vida! ¡Viva! 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 Mirá, Maní, que trajiste un cajón de birra. ¡Vuelve el aplauso! ¡Vuelve el aplauso! ¡Viva el cajón de birra! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! En una playa, un viejo amigo. Y si no, vamos a esperar a que abra el chilo. En una casa, o en la vereda. ¡No la van a parar! ¡No la van a parar! ¡Aquí, chiqui! ¡Aquí, chiqui! ¡Aquí, chiqui! ¡Aquí, chiqui! ¡Salud, compadre! ¡Aquí, chiqui! 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 ¡Aquí, chiqui!